¡Humano patriota! El presidente López Obrador le dio sus nalgadas a Carmen Aristegui. No te asustes, es en sentido figurado. A mí también me parecería grotesco un espectáculo así, pero es en sentido figurado, humanos infelices, ya que proceso Carmen Aristegui sacaron una pinche fake news, sacaron una fake news que Loret de Mola levantó las cejas, dijo, ¡ah cabrón, ah cabrón! Aquí hay competencia. Humanos infelices, de eso hablaremos, como López Obrador sentó de manera no sexual a Carmen Aristegui por pinche de derecha, por mentirosa, ya le calmó, ya le colmó de piedritas, no sé, se me fue la frase, perdón. Humanos infelices, deja tu like, yo soy Macalakesh, yo te hablaré, maldita sea. Si ves esto en Facebook, deja tu like, es gratis, y si me diste estrellitas, lo aprecio. Te mando un beso ahí en el cortachurros. Si ves esto en YouTube, suscríbete, maldita sea, que estoy cerca del millón. Tengo diciendo eso como cinco años. Humanos infelices, ¿cuál es el chisme? Proceso y Carmen Aristegui sacaron una investigación donde dicen que los hijos de AMLO, básicamente ellos fueron los que idearon sembrando vida, porque como ellos tienen ahí tres pinches metros cuadrados de árboles de cacao, ya dicen que es ideada de los hijos de AMLO sembrando vida. Así de estúpida esta fake news de Aristegui y de Proceso, y AMLO le respondió, maldita sea. Escucha al presidente, deja tu like, suscríbete, comparte el video. Aburro. Decirles que el terreno que tienen mis hijos son 52 hectáreas, tienen 16 hectáreas cada uno. Se las entregó su abuelo, el papá de la mamá, por eso los chocolates se llaman Rocío, que era mi esposa, la mamá de mis hijos, que falleció, y desde entonces sembraron árboles maderables y luego sembraron cacao. En el sextenio pasado les ofrecieron créditos, nunca aceptaron, nunca se ha aceptado ningún apoyo del gobierno, no tienen nada que ver con el programa Sembrando Vida, porque no he visto lo que dicen en la entrevista, pero me consultó Andrés, porque le mandaron, así al estilo del periodismo muy objetivo, le mandaron un cuestionario para que lo respondiera y le daban de plazo hasta un día, tal hora. Y si no contestaba, pues ya podían decir en el reportaje de que fueron consultados, pero que no respondieron para aclarar. Entonces venía una pregunta ahí, acerca de que, en el sentido de que el programa Sembrando Vida había surgido de un agrónomo amigo de mis hijos, que estuvo trabajando en el gobierno, y que él fue el que creó el programa Sembrando Vida. No, aprovecho para decirlo. Humanos infelices, si tú vas entendiendo, si no vas entendiendo, es muy sencillo. Carmen Aristegui sacó un reportaje donde dice que, según eso, un amigo de los hijos de AMLO, que tiene una empresa de chocolates, está diciendo que él creó Sembrando Vida, y que lo creó para así sembrar mucho árbol de cacao, y así beneficiar los negocios de los hijos de AMLO. O sea, hazme el cabrón, favor. Ahora, si esto fuera verdad, pues alguien dígale a Biden. Alguien dígale a Biden, el presidente de Estados Unidos, que básicamente está abrazando un programa que le salió de las bolas de los hijos de AMLO. Hazme el cabrón, favor. Humanos infelices, Carmen Aristegui, proceso porque andan escupiendo espuma por los ojos, y por la boca, y por el recto. Ah, porque la aprobación de López Obrador anda en las nubes. Justamente, este, en esta mañanera, el presidente puso ahí su aprobación, cabrón. Así que, humanos infelices, es normal que la derecha ataque con sus peces más gordos, como Carmen Aristegui. ¿Por qué? Porque se tienen que atacar. No pueden dejar que AMLO crezca. Su aprobación ya está rozando el 70%. Por eso, la prensa desesperada, la prensa de derecha, tiene que acelerar, cabrón. Meter más caballos de fuerza. Por eso, Carmen Aristegui, ¿con qué? Con unión con Proceso. ¿Qué sigue? Carmen Aristegui, Proceso y Loret, sacan una mega fake news. O sea, ¿de qué se trata? No es, esto no es como los Power Rangers. Mientras más juntas, más poder. No, compas. Humanos infelices, así está la cosa. El presidente tuvo que aclarar esta basura. Porque en redes sociales, compa, en Trending Topic, es número uno en este momento Carmen Aristegui. ¿Por qué? Por esta pinche fake news. El presidente, ya en la mañanera de hoy, pues lo aclaró. Dice que es una pinche puñetada de investigación, sin pruebas. Y luego, Gangsteril, como la prensa le mandó un comunicado al hijo de AMLO diciendo, contesta esto. Tienes hasta este día a tal hora. Si lo contestas, puedo decir lo que quiera. O sea, pinche prensa mafiosa, cabrón. Para que la prensa esté completita, le hacen falta dos, tres sicarios. La neta. Así. Ya que sea como el AMPA. Un cártel. El cártel del periodismo. Vuela de infelices. Sigamos escuchando al presidente. Ese programa salió de aquí. De esta cabeza. Como el programa de los adultos mayores. Salió de aquí. No está copiado de ningún lugar del mundo. Lo otro, imagínense, de que el programa Sembrando Vida se está fomentando, en el caso de Tabasco, para que se produzca cacao y entonces la fábrica de chocolates tenga materia prima. No se miden. Pero es su conservadurismo. Humanos infelices, en estos momentos es cuando escuchamos, este, bueno, en estos momentos es cuando debemos de decir no está solo. Recordemos cuando el presidente fue a Washington que la gente le gritaba no está solo. Pues humanos infelices, los medios están atacando de manera descarada, ya casi casi kamikaze. Están atacando de manera kamikaze al presidente. Aristegui, Lore, Televisa. ¿Por qué, compa? Están desesperados. Por eso te digo, es momento de apoyar al presidente. No está solo. La pinche prensa lo ataca. Ataca a sus hijos. ¿Por qué la pinche prensa mafiosa no atacaba así a los hijos de Peña Nieto? ¿Por qué no atacaba así a los hijos de Calderón? Calderón, maldita sea, humanos infelices, hay que abrir los ojos, hay que apoyar al presidente, este presidente, maldita sea, porque los medios, miren los medios, cómo tiran mierda. Y su aprobación sigue arriba. Quiere decir que el pueblo cada vez está más despierto, no le hacen caso a los medios de comunicación. Tú que estás viendo esto, tú ya te sientes a gusto porque ya sabes y porque no te pueden ver la cara. Pero, compas, de nada sirve que tú sepas si no lo comunicas. Es por eso que siempre en los videos te digo, compa, trata de compartir esto con, no el video, el mensaje. Trata de compartirlo con tus amigos, con tus familiares. Hazles entender, este, si puedes, cómo está el asunto con México, cómo los medios atacan al presidente. Porque básicamente le está quitando sus privilegios a los corruptos asquerosos de mierda. Humanos infelices, comparte este video, ¿ya estás un poquito más informado? ¿A poco no? ¿Ya estás un poquito mejor informado? Maldita sea. Dale like, suscríbete, adiós, gracias. Siempre a la izquierda. Yo fui Magalakesh. Tómate el lúteo. Más adelantito, otro video sobre fútbol, compas. Va a estar muy bueno, chécalo.